Y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a comenzar con el concurso para llevarse células de oguaste pero chavalotes antes de comenzar con el videito recordar que hay que suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones además recuerden el día de hoy voy a subir la review de Facebook así que chavalotes por favor denle a apoyo a ese videito de más tarde pero bueno a ver ya de prodigy cállate y ya dinos cómo va a estar la cosa y cuántas células vas a regalar a ver en principio yo voy a regalar 50 células me voy a comprar el cubo de gemas así que también comentar una cosa importante el clan que voy a crear el día viernes es exclusivamente chavalotes para poder regalar las células ya si alguien se lo quiere quedar si alguno también quiere hacer guerras y empezar a hacer activo el clan pues bueno que se lo queden pero en principio solamente va a ser para eso y nada más nada más ahora también me contactó el miembro el pescado más bueno que por cierto tiene un gran nombre me dijo oye pues si vas a hacer un clan vas a regalar las células yo también me pensaba comprar la misma oferta que te parece pues si yo me guardas un hueco y compro la oferta y así ya se llevan al monstruo completo también un par de personas por messenger me enviaron igual mensaje oye la misma situación si vas a hacer un clan pues nosotros te apoyamos y que se lleven más células pero en principio en principio yo las que puedo asegurar solamente son 50 ya si ellos van a regalar más pues bienvenidos sean ya les digo que se metan al clan este lo voy a hacer el mismo día viernes así que chavalote los que ganen en el concurso voy a elegir solamente a 15 personas y las otras 10 o 10 o 12 personas que queden todavía las voy a elegir ese mismo día en la comunidad del canal así que hay que estar muy atentos porque al momento de que haga la publicación se van a poder unir ustedes así que chavalotes pues en principio en principio hay que estar suscritos obviamente al canal ese es el primer requisito ese es el más importante hay que estar suscritos al canal o sea no nada más vengan por participar no 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 chavalotes activen la campana y también suscríbanse así que chavalotes la dinámica va a estar de la siguiente manera los primeros los primeros 5 que se suscriban activen la campanita obviamente ya que hayan estado suscritos pues nada más envíenme una captura tal cual de que hayan activado la campanita y los primeros 5 los más rápidos que me lo envíen a mi facebook que también se los dejo aquí abajo en los comentarios van a ser los 5 seleccionados yo les voy a decir el clan más o menos entre las 11 12 del día viernes para que se puedan unir y me de tiempo perfectamente para poder grabar el vídeo o si voy a hacer directo pues poderlo hacer sin ningún problema así que chavalotes las primeras 5 personas obviamente esto lo voy a hacer progresivamente no sea la mejor el día de mañana vuelvo a pedir otras 5 o hacemos otra dinámica pero en principio el día de hoy solamente voy a elegir a las primeras 5 personas que me envíen la captura como les digo que se hayan suscrito y que hayan activado la campanita así que chavalotes hay que aprovechar la oportunidad en principio como les digo son 50 células solamente pero si se mete el pescado y si se mete la otra persona que perdóname se me olvidó tu nombre si estás viendo el vídeo se me olvidó por completo tu nombre pero en principio yo creo que si todo sale bien vamos a regalar unas 150 200 células así que va a estar bastante interesante pero yo garantizadas solamente son 50 así que chavalotes hay que aprovechar hay que aprovechar no pierdan más el tiempo activen la campana y envíenme su captura así que nada chavalotes hay que estar atentos a todos los vídeos porque cuando vuelva a ser otra dinámica que las voy a estar haciendo y voy a elegir así de poquitas personas como les digo voy a elegir primero yo creo que con los concursos unos 15 huecos y posteriormente ya los otros que queden pues los voy a estar dando ese mismo día por la comunidad del canal o también los puede repartir perdón la mitad del canal y la mitad en discord no dependiendo pero en principio es que 29 personas aparte de mi se lleven la recompensa sin ningún problema así que chavalotes esta es su oportunidad es que aquí aquí estamos de fiesta siempre estamos regalando el chobi ya saben es muy pero muy generoso se pone a regalar premios se pone a regalar hemos regalado gemas hemos regalado dinero hemos regalado también células de hecho el de megalobot que es el último evento donde regale también células pues hicimos una fiesta no en fin chavalotes pues eso es lo que tenemos eso es lo que vamos a tener para el día de hoy hay que aprovechar hay que aprovechar lo más lo más que se pueda el monstruo todavía no veo los ataques creo que es un un soporte o un atacante la verdad es que todavía no lo miro pero bueno o sea si te lo vas a llevar gratis pues te lo puedes llevar gratis y hay que aprovechar así que ya saben no aquí aquí siempre damos cositas pero bueno a ver estoy probando todavía al facebook de hecho lo quiero subir a nivel 110 y después llevarlo a un nivel un poquito más alto lo estoy utilizando como atacante tiene como rasgo el artefacto así que pues no le puedo meter nada de boost que es el potenciador ni nada de eso pero bueno no no hace mal su trabajo de hecho como les digo hoy quiero subir la review pero más tarde a ver por aquí voy a meter esto aunque de todas formas como les digo al face rook no se le mete elevación aquí voy a recargar voy a vamos a ver cuánto daño hace vamos a ver cuánto daño hace el face rook por ejemplo con el grupal hace 32 mil con este hace 42 con este bueno lo mata directamente que es el que yo voy a hacer así que nada pues chalotes aquí tenemos la win win la win win y perfecto pues a ver vamos a ir con el próximo el próximo combatito a ver si podemos ganar voy a tratar de estar subiendo la reviews yo creo que tres veces por semana porque ya me estoy quedando muy atrás por ejemplo la de la de gaisul la quiero volver a regrabar porque bueno lo subí a nivel 100 solamente y ahorita que ya casi lo tengo a nivel 130 de hecho ya nada más me falta arranquearlo a nivel 130 pues si me gustaría volverla a traer también la de la de fosairus que también la subí a nivel 110 creo pues también a nivel 130 me gustaría volverla a traer así que vamos a tener contenido toda la semana para que para que ahí estén entretenidos chavalotes a ver aquí que podemos hacer que podemos hacer pues nada de hecho el combate ya lo tenemos ganado es bastante fácil ganar con este equipo o al menos hasta ahorita se me está haciendo bastante fácil ganar con este equipo no está tan complicado de hecho el fazairus te tanquea todo el face rook pues tiene la curación grupal del 20% que de hecho ese ataque si lo estás utilizando como atacante pues tampoco tampoco lo necesitas yo le pondría el otro grupal de vulnerable al fuego pero aún así pues no es mala opción en este caso para poder poderse pasar la mazmorra si te van matando pues te empiezas a curar y le haces la puñetera a los enemigos pero en principio pues el face rook está bastante bastante buenardo es un atacante que también se puede utilizar como medio tanque pero no me acaba de convencer de ese rol yo lo dejaría simplemente como atacante y también se le puede poner velocidad grupal y utilizarlo como un monstruo de tortura pero no es tan recomendable de hecho tampoco es tan bueno en este rol así que nada es a ver último último oleada última oleada y vamos con un combatito en el pvp a ver que podemos hacer por acá a ver que podemos hacer por aquí matamos al noir el gaisul ahí hace su show de turnos extra que está bastante fuerte mete evasión doble daño y aparte ya subiendo a nivel 130 a ver espérenme aquí se complica un poco la batalla aquí se complica un poco la batalla necesito necesito hacer algo por aquí o matar a los enemigos necesito hacer algo o matar a los enemigos en principio a ver cuantos tiene un turno ok a ver aquí tengo que hacer un milagro literalmente hacemos daño doble por aquí nos queda un turno para morir pero hacemos esto y perfecto nos eliminamos los efectos de estado positivo ahora tenemos que hacer el show de turnos extra para volver a tener ese ataque y en el próximo poderle quitar al fosairus los efectos negativos aquí lo tenemos perfecto pues nada vamos a recargar por aquí y ahora sí ya la cuenta atrás nos la pellizco literal porque ya no tenemos nada aquí me hubiera gustado tener un ataque de daño porque hubiéramos pegado una hostiota pero bueno pues no se puede tener todo voy a matar a este mongolín de este lado otra vez tenemos que hacer esto para poder eliminar la muerte de tres turnos así que nada pues hacemos esto y ahora sí ahora sí creo que ya podemos ganar el combate sin ningún problema a ver hacemos esto por acá y listo pues nada chavalotes yo voy a dejar este video por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo recuerden recuerden este es el primer video donde vamos a tener la primera dinámica del concurso así que chavalotes pues nada yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye chau